Es una muestra que se hace en realidad por el Día Internacional del Libro, que fue el 23 de abril y el Día del Idioma. Esto se hace articulado en la biblioteca de la Escuela Industrial Mariano Moreno con las profesoras de Lengua y Expresión Artística. Es una muestra de lo que es literatura infanto-juvenil para los chicos principalmente de los primeros años y lo hicimos articulado con la profe Belén y con el apoyo, por supuesto, de nuestras bibliotecarias y la directora administrativa de la escuela y el director, obviamente. La idea surgió con el propósito de justamente destacar la importancia de la lectura y que los chicos se acerquen a la biblioteca y conozcan todo el material que la biblioteca tiene y que a ellos seguramente les va a interesar. Ahora los que están son los chicos de primer año porque tienen una actividad de encuentro de lectura, donde cada uno comparte su libro favorito, pero a lo largo de la mañana, a lo largo de la jornada, han ido pasando chicos de distintos cursos, desde los más grandes a los más chiquitos, incluyendo profesores y todos están encantados con la ambientación de Harry Potter y ciertos personajes que nos están acompañando. Estoy caracterizada por ella, que es una profesora de herbolaria. Ella crea pócimas y todo eso, ¿viste? Entonces, siempre está con la mandrágora, que hizo un elixir. En uno de los libros de Harry Potter sale, cuando el lazo del diablo, que se llama. O sea, todo lo referido a herbología. Sí, sí.